Oye mi clamor, atiende mi oración Desde el fin de la tierra, a ti yo clamaré Y si yo desmayara a la roca, llévame, que es más alta que yo Que es más alta que yo Porque tú has sido refugio para mí Torre fuerte delante del enemigo Y si yo desmayara a la roca, llévame, que es más alta que yo Que es más alta que yo Oye mi clamor Atiende mi oración Desde el fin de la tierra, a ti yo clamaré Y si yo desmayara a la roca, llévame, que es más alta que yo Que es más alta que yo Y si yo desmayara a la roca, llévame, que es más alta que yo Que es más alta que yo Y si yo desmayara a la roca, llévame, que es más alta que yo Y si yo desmayara a la roca, llévame, que es más alta que yo Y si yo desmayara a la roca, llévame, que es más alta que yo Y si yo desmayara a la roca, llévame, que es más alta que yo